muy buenas gentes de youtube hoy estamos aquí para hacer la tier list del parche 11.18 como ya sabéis dije en el análisis también en esto pero si queréis que haga un vídeo en la herramienta práctica del pbe sobre vex por favor ponernos los comentarios que estaría encantado poder hacer eso como que una persona me lo ponga directamente creo que lo voy a hacer ya así que ya os digo así empezamos por la top lane como siempre tenemos a camille creo que es el campeón que está bastante bien en esta meta no ha decidido casi nada creo que el nerfeo a la pasiva no le va a sentar mal así que considero que camille sería del mejor hito en la top lane después tenemos a fiora que ya sabéis que realmente tiene una build muy buena tiene muy buen escalado uno contra uno este es más bien para split pusher con rompecascos como siempre como podéis ver aquí y como así ya estaría vale después si queréis ir un poquito más tanques tanques vale curiosamente tanque tanque así que muy clave es saber utilizar la pasiva para hacer mucho daño aplicar bien la w y la e y obviamente utilizar correctamente la ulti porque la ulti te puede salvar a un aliado o puede condenar a un enemigo dependiendo de cómo lo utilices vale y aquí obviamente jugar con guantelete después puedes hacerte un rostro mayespinas o warmo yo casi siempre que lo juego juego con guantelete y warmo por el tema de que con la e vas a perder vida entonces por la regenera si vuelves a tener la e vale sería como tanquear infinito incluso por lo último te podrías hacer una una hidra titánica por el tema de que vas a cargar mucho en vida bueno siguiente irelia lo pongo en top link aunque también es bueno en mí vale cualquiera de los sitios es bueno pero así que lo he puesto en top link por el tema de que me creo que bastante buenos hoja del rey he hecho pasan el calibrador de cera que incluso podéis hacer hoja del rey de verdadero divino y como se estaría bien después calibrador de este era muy típico final de ingenio y baile de la muerte y conquistador vale yo creo que él es un campeonazo además ahora creo que está más fácil de empezar a jugar que cuando estábamos en la season 9 si son 8 ahora mismo creo que es más simple por el tema de lo de la pasiva y el tema de la última w que ha cambiado bastante por último ponemos ese típico top para hacer dúo con jungla o con otra línea que sepamos que hay un hypercarry para poder voltearle en el momento crítico y poder darle la vuelta a la teamfight como siempre guanteleti más y de la titánica y todo esto vale sería la clave deseando ahora en la jungla li xin creo que va a seguir estando bien porque si no es el típico con lo que está bien vale siempre si está mal preocupa podéis hacerlo con super sangre o con eclipse calibrador cuchilla negra rostro baile de la muerte ángel guardián y obviamente conquistador y si queréis ir asesino puro asesino con drácter y llevarlos electrocutar pero bueno no recomiendo tanto después tenemos aquí en red el tapado de la jungla siempre lo digo es el campeón que está muy bien pero que realmente se piquea muy poquito así que recomendable 100% con virtud de carnes reclutadora pistola de cañón largo filo infinito final del ingenio o viento huracán también es muy bueno y sobre todo con ataque intensificado aunque quiero ponga un conquistador me parece mejor ataque intensificado y después eco otro que sorprende bastante que esté ahí pero realmente vale la pena jugarlo ahora mismo la jungla yo recomiendo protocindrón muy típico liche vale muy bien ahora bien nos gusta esta build podéis hacer protocindrón con dientes de nacho nos va a dar mucho ap y más limpieza de jungla y el protocindrón nos va a permitir acercarnos más fácil sonias para poder meterlos ahí bien y cosecha oscura clave muy bueno para tener un jungla ap sino también os vale diana en este caso después tenemos acá y aunque aquí lo ponen como tier 3 para mí está mejor chupas sangre si vas rojo bueno también se lo lleva al azul como anamuni conmigo si no cuchilla y calibrador conquistador si vais red y cosecha oscura si vais blue vale caín me parece un campeonazo hay que decirlo todo y por último tenemos a viejo típico campeón asqueroso con verdugo de kraken soja del rey calibrador de esterac directamente buscar los resets y ultear y ya está yo no voy a decir nada más porque el campeón a mí pues no me gusta porque está un estado asqueroso y ahora pasamos a la midline y otro campeón asqueroso de axon a mi gusto ahora bien cualquiera que lo juegue y si lo juegáis bien merecís respeto como cualquier otro jugador de los vale no quita nada de esto axon la cuba ya sabéis que está muy bien para buscar tal máximo daño cole muy bueno en peleas en río la última bastante buena hora capaz de poder frenar aún como he visto en un vídeo a un clés hasta desmontándolo y matándolo directamente verdugo de crack en se recortan todo al fin infinito ojo del rey final de ingenio muchos sujetos vale con ataque intensificado lo más típico y realmente pues poco más tengo que decir realmente también está muy bien y si consigues matar resucitas a cierta gente tulipo así que perfecto después tenemos hace creo que el bufo a él le va a venir bien para los cristian minzoe para el resto pues va a ser poco significativo control de en precisión infalible muy bueno esto y obviamente si vas con cosecha oscura lo vais a meter más cuando menos vida tengáis y vais más a la ley pero con electrocutar realmente vais a tener una una fase estable en todo el juego después toni es morelo lo más típico y campeonazo de la cuba hace muchísimo daño dependiendo del rango que apliquéis y poco más tengo que decir vale también tenemos a xeras campeón un rango con eco de luden y precisión infalible perfecto y banda de mana con un arco un momento arcano y como eso realmente ya ya está campeón de rango y poco salir de la torre muy importante y ya está otro campeón bueno es lissandra poco se habla de él me parece que está bien en meta los códigos como podéis ver limpia muy fácil las oleadas entonces son buenos campeones para mí vale la última y buena realmente pues jugarlo con tanto escarcha como todo recomiendo más seco de luton al principio sony es mi clave morelo bastante el vacío impulso cósmico muy buenos electrocutar lo más típico y campeonazo así que minar lo que nos va a servir hasta cuando la nación porque realmente poco en el centro de este campeón yone creo que con lo que le van a meter a lo que doble va a estar mucho mejor porque como siempre van a hacer e ulti q w siempre van a hacer ese combo entonces pues le va a permitir tanquear más y poder salir curarse y volver a la pelea entonces pues ya está lo más típico que veo pues siempre es arco escudos sanguinario ojo del rey super curaciones o también podéis ir por arco escudo fin infinito recordatorio letal baile de la muerte final del ingenio conquistador con un revestimiento de huesos y revitalizar o si no pues con sabor a sangre y cazador braz ya está como esto poco más digo pasamos a los ad carries para mí el mejor ad carry ahora mismo es tristano por el tema de que puede resetear y eso siempre es bueno para los ad carries también está muy bien draven y bueno seguimos hablando después verdugo de kraken y lluvia de cuchillas la clave después fin infinito para meter mucho daño la baja de asalto bailarín muchas cosas vale el fin infinito como siempre el tercer ítem porque vais a llegar a los 60 de crítico y vais a meter más entonces pues siempre cuño draven campeonazo que acaban de cambiar a la ulti si sabéis jugarlo va a estar mucho mejor y si no pues hay que manearlo porque realmente el campeón es difícil muy importante la recodadero con un arco escudo y después os podéis hacer un feeling finito podéis haceros recuerdos de lord dominic recordadero letal final de ingenio muchos muchos objetos yo recomiendo más ataque intensificado para empezar pero bueno también se lleva a lluvia de cuchillas como vosotros prefierais la verdad esa mira otro campeonazo que pilla resete si hace las team files arco escudo recordadora feeling finito sanguinaria bla bla conquistador lo más típico y ya está siguiente es real como podéis ver depredador divino sigue estando bien trinidad también manamune ser y la corazón congelado drácter también se juega pero bueno no me gusta tanto pero está bien recomendable también conquistador con regeneración de maná robo de vida producción de fragmento y más daño entonces pues el campeón está bastante bien para eso ya en este tenía bastantes dudas así que podría haber metido a miss hortum por la última que acaban de cambiar podría haber metido a senna podría haber metido a sivir kaisa varus pero he decidido caitlin aunque también lucian oa felix vale estos y yin es que realmente en adcarres hay bastante variedad ahora mismo pero bueno caitlin viento la canada lo más típico para poder tener supervivencia pistola de fuego rápido navaja de asalto fin infinito y recordadora muy típico pies veloces lo mejor porque vais a tener más generación de vida creer es mental para el maná y todo esto y curaciones después también se juega con un oscuro pero yo recomiendo más pies veloces para tener más movilidad y tal en tema de support pues es que los supos realmente yo hacer esto no lo meto en meta porque realmente no me parece que lo está pero ahora de engage ponemos a blitzkamp con reverberación y dadadal con los objetos típicos de support y leona vale los mejores para engage después si queréis un poquito más de pill pues nos vamos a lulu lulu es lo mejor para hacer pill vale lulu o si no soraka serían los dos que pondría después tipo asesino pues paiko pantheon pantheon realmente está mal vale si queréis jugar un asesino en la bodri tiene que ser país casi a cojones porque si no no va a aparecer y lo más típico por favor empezar con por buja sombría que os va a dar la vida por el tema de que vais a tener muchísimo más daño vais a detectar todo entonces la movilidad por el mapa va a ser mucho mejor y después trácter vale y después un ángel guardián puede ser es bueno por el tema de que vais a poder seguir castigando la última aunque os mate por lo cual está muy bien y después podéis jugarlo tanto como con reverberación como lluvia de cuchillas electrocutar o cosecho oscuro vale lluvia de cuchilla está bastante bien porque vais a poder hacer un que meto todos los básicos meto la última y ahí sí que sería bien utilizado realmente y por último he metido a morgana por un support más clásico un poquito un poquito de daño un escudo que te libre de una habilidad y el stun de la última que también es fuerte muy importante liandry o mandato imperial siempre tienes que decidir mi equipo va muy bien mandato que realmente veo que mi equipo pues le falta un poquito pues meto liandry vale porque te va a dar más daño después toni es importantísimo por el tema de que vais a poder más hacer jugadas con la última y después cuerda curas tanto el de support como el morelo dependiendo de como siempre digo si no tienes más daño más vais al morelo si necesitáis menos daño y detéis más equipo pues bueno tenéis más equipo el putrificador tecnoquímico va bien comete arcano casi obligatorio tendré que decir que realmente este es el mejor build bueno el runas este de aquí porque os va a dar maná cronómetro maná daño en early reducción de enfriamiento y más daño porque cuando me acierta lo cuba acertar el comete arcano cojones entonces está muy bien también por explicación cósmica pero pierde este maná y ese sostén en línea que te va a dar y esto si vais en una línea jorvada pues vais con protector vale si tienes que sacar morgana por un tema de compo y no es favorable en la bodry pues vais con protector fuente de vida bueno fuerzas renovadas sobre vestimiento de huesos curaciones y escudos cronómetro y galletas vale y bueno con esto acabamos la tier list espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo